El escarabajo errante. Este diabólico escarabajo es muy listo, simula ser un escorpión elevando su abdomen. Si a esta artimaña de astucia le sumamos las dos glándulas blancas y malolientes que también tiene al final de su abdomen, además de sus dos potentes mandíbulas con las que tritura a sus presas, entonces estamos ante un depredador que espanta a sus atacantes con malos olores y machaca a sus víctimas con sus tenazas. Su nombre científico es Osipus Olens. Olens es latino y significa olor. En otros lugares se le atribuyen nombres ligados al diablo y también se le llama escarabajo cola de gallo. Este otro es un cien pies venenoso. Se trata de imantarium gabrielis. Posee numerosas glándulas venenosas en su cuerpo y unas afiladas forcículas con las que caza. En el vídeo anterior en el que también mostré a imantarium gabrielis, la colisión se desarrolló con una hormiga de tamaño considerable pero nada que ver con el tamaño del escarabajo. Aquellos que estén interesados en ver primero el vídeo con la hormiga, podrán localizarlo abajo en la descripción. El escarabajo detecta enseguida de que lo que tiene delante es un rival al cual no puede afrontar. El animal intenta huir. Aunque eso no quiere decir que Osipus Olens no se defienda. Es necesario que se quede para que podamos determinar lo tóxico que puede llegar a ser este cien pies. Y si realmente es capaz de aniquilar a cualquier animal que esté acorde con su tamaño. Todos sabemos lo resistentes que son los escarabajos. Veamos si puede con este. La sustancia blanca que se aprecia es el repelente maloliente que expulsa el escarabajo de su abdomen. Lo usa como intento de repeler al cien pies Fijaos como el escarabajo muerde al quilópodo. Las mordidas del escarabajo producen serias heridas al cien pies que luego veremos con más detalle ¿Por qué el escarabajo está afectado de esta manera? La respuesta es que es este cien pies geofilomorfo, y Mantarium gabrielis, cuando es molestado, descarga por medio de un escarabajo. En el medio de sus múltiples glándulas, una secreción viscosa y proteica, muy venenosa, que está compuesta de varias sustancias que increíblemente incluyen compuestos de cianuro de hidrógeno, entre otros. El cianuro de hidrógeno es un líquido incoloro muy venenoso y altamente volátil. Tiene un ligero olor a almendras amargas. También es ligeramente ácido. Una concentración de 300 partes por millón en el aire, es suficiente para matar a un humano en cuestión de minutos. Esta sustancia provoca una parálisis respiratoria. He aquí el motivo por el cual el escarabajo se queda inconsciente en breves lapsus de tiempo. Ahora lo veremos de nuevo pero con otra perspectiva. Esto noban con una parálisis respiratoria. Como estaban poniendo unos soñales, una patala OCments deодарar, la ayudaopa a bailar un plan sincrimiño, una luminosa para tomar sous-rielsa, Por eso ya no pueden repetirlo para hacerés coloco continu 융 los mayos del ¡Suscríbete! 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 Bueno pues como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale pulgar arriba, compártelo y no olvides suscribirte a mi canal. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!